Bienvenidos a la semana 4, sesión 4. Hoy hablaremos de los huesos de los miembros superiores y de los huesos de los miembros inferiores. Los huesos constituyen, junto con los cartílagos, el armazón rígido que da forma y sostén al cuerpo, para proteger los órganos nobles como el cerebro, el corazón y el hígado. Enfermería, por la naturaleza de atención al paciente como ciencia, conoce cada una de las partes de la estructura anatómica e interpreta el funcionamiento. La estructura apendicular contiene 126 huesos, formando los huesos de la cintura escapular o huesos del hombro. Encontramos 4 huesos a este nivel. Los huesos de las extremidades superiores, 30 huesos en cada brazo, dividido en huesos del brazo, antebrazo, la muñeca, el carpo y las falanges. Los huesos de la cintura pélvica, o denominado también huesos de la cadera, está conformado por 3 huesos, y los huesos de las extremidades inferiores, 30 huesos en cada pierna. En el muslo, la pierna, el metatarso, las falanges. La cintura escapular está conformada por 4 huesos, la escápula, la clavícula, el esternón y el húmero. La escápula tiene una forma de triángulo invertido. Encontramos los ángulos superiores y el ángulo inferior. Encontramos el borde superior, el borde axilar y el borde vertebral. El borde axilar está en relación a la axila, mientras que el borde vertebral está en relación a la columna vertebral. Encontramos el acromión y la apófisis coracoides. Asimismo, en relación al borde axilar, vamos a encontrar la cavidad glenoidea, que es la cavidad donde se va a articular la cabeza del húmero. El cuello de la cavidad glenoidea se encuentra por debajo de la cavidad glenoidea. La tuberosidad intraglenoidea encontramos también en relación al borde axilar. La estructura o la escotadura coracoideo encontramos a nivel del borde superior de nuestra escápula. Vamos a encontrar una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior está en relación a la parrilla costal, mientras que la cara posterior está en relación a los músculos y hacia la piel. La clavícula tiene una forma de S, una S alargada. Se va a encontrar articulándose hacia la escápula y hacia el esternón. Por lo tanto, vamos a encontrar una estructura esternal y una estructura acromial. La estructura esternal se articula en el esternón y la estructura acromial en la escápula. Hacia la estructura acromial vamos a ubicar una tuberosidad conoideo. Tenemos una cara superior, un borde posterior, un borde anterior y hacia la estructura esternal encontramos la tuberosidad costal. El esternón se encuentra ubicado en la parte anterior del cuerpo y está conformado por un mango, un cuerpo y un apéndice sifoides. El húmero es un hueso largo que se encuentra ubicado a nivel del brazo. El húmero vamos a describirlo cuando hablemos de los huesos de los miembros superiores. Los huesos de los miembros superiores están conformados por el hueso del húmero y los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito. El hueso del húmero también conforma la cintura escapular articulándose hacia el homóplato. El hueso húmero tiene una cabeza humeral, un cuello anatómico, un troquín en la parte superior, un cuello quirúrgico, una cresta subtroquiniana, una cresta subtroquiniana posterior, tiene una cara posterior, una cara anterior, un borde externo, un borde interno y hacia la parte inferior del hueso vamos a encontrar los cóndilos, la troclea, la epitroclea, el epicóndilo y sobre todo la fosa supratroclear y la fosa radial. Estas estructuras nos van a permitir la articulación con los huesos del antebrazo. El antebrazo por su parte decíamos que está conformado por dos huesos, el hueso radio y el hueso cúbito. El hueso radio es el que le va a permitir realizar la flexión interna del antebrazo o también denominada rotación interna y rotación externa del antebrazo. El cúbito es un hueso que en su porción superior va a tener a la cavidad sigmoidea mayor. Esta cavidad sigmoidea mayor va a permitir la articulación con el hueso húmero a nivel de la fosa supratroclear. En la parte superior a esta cavidad encontramos el olecrano y en la parte inferior encontramos a la cavidad sigmoidea menor donde se va a articular el hueso radio. Asimismo vamos a encontrar la cresta supinadora que es una cresta donde se va a articular los músculos para darle pues los movimientos al antebrazo. En la parte inferior tenemos la cabeza del cúbito, la apófisis estiloideo, permitiendo la articulación con los huesos de la muñeca. Los huesos del húmero y los huesos radio cúbito son dos huesos largos compactos que permite pues los movimientos de los miembros superiores del cuerpo humano. Los huesos de la mano están constituidos por ocho huesos de la muñeca de forma cuboide pequeñas. Encontramos el trapezoide, el trapecio, el escafoide, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el ganchoso y el hueso grande. Estos huesos permiten darle movimiento a la mano, movimiento circulatorio, de flexión y de extensión. Encontramos cinco huesos metacarpianos a nivel del dorso de la mano. En los dedos encontramos 14 falanges. En el dedo pulgar encontramos dos falanges, la falange proximal y la falange distal. En los cuatro siguientes dedos encontramos falange proximal, falange media y falange distal. Las falanges permiten realizar los movimientos tipo gancho, permitiendo coger objetos, escribir o realizar algunos movimientos con la mano. Los huesos de los miembros inferiores están conformados por los huesos de la cintura pélvica y los huesos propiamente dichos de los miembros inferiores. Hablaremos en este ítem de cada uno de ellos. La cintura pélvica se encuentra formada por tres huesos unidos entre sí, el ilión, el isquión y el pubis. El ilión es el hueso más grande ubicado en la parte superior. Encontramos la cresta ilíaca, la escotadura sigmoidea, la fosa ilíaca interna, la fosa ilíaca externa, la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior y la escotadura sigmoidea mayor. A nivel del isquión, que se encuentra ubicado en la parte inferior posterior, encontramos la escotadura sigmoidea menor, la espina asiática, la tuberosidad isquiática, el cuerpo del isquión, y la rama isquio-pubiana, así como también encontramos el agujero obturador. A nivel del pubis, vamos a ubicar la rama superior del pubis, el trasfondo del acetábulo y la semiluna acetabular. A nivel de la semiluna acetabular y en el trasfondo del acetábulo, vamos a ubicar la cabeza del fémur en la articulación a nivel de la cadera para poder dar el movimiento de traslación o de caminata a los miembros inferiores. Así también los movimientos de rotación, abducción, aducción y de flexión. Cuando hablamos de los huesos de los miembros inferiores, hablamos de los huesos más largos del cuerpo humano. Encontramos el fémur, la tibia y el peroné. El fémur es uno de los huesos que nos va a ayudar en los movimientos de traslación, flexión, aducción, abducción. En el fémur encontramos una cabeza femoral, un cuello de fémur, un trocánter menor, una cresta intertrocánter. Encontramos un agujero nutricio por donde pasa o ingresa el paquete básculo nervioso. En la parte inferior del fémur encontramos una fosa poplitea. Encontramos los dos cóndilos, el cóndilo interno y el cóndilo externo. Y al medio encontramos la fosa intercóndilia. En la cara anterior del fémur, en la parte superior, vamos a encontrar al trocánter mayor. A la línea intertroclante encontramos el cuello quirúrgico y en la parte inferior vamos a ubicar a la troclea femoral encontramos a la tuberosidad externa y la tuberosidad interna del fémur. En la parte de la pierna encontramos a la tibia y el peroné. La tibia es un hueso largo, amplio, grueso, de gran resistencia. En la zona superior encontramos la meseta tibial que nos va a servir para la articulación con los cóndilos del fémur. En la parte anterior encontramos la tuberosidad tibial anterior, encontramos la tuberosidad tibial externa y encontramos la espina tibial o el borde anterior de la tibia. El borde interno se encuentra ubicado hacia la zona interna del mismo. En la parte inferior vamos a encontrar hacia la cara anterior la carilla para el peroné o la carilla de articulación con el peroné y el maleolo interno tibial. Mientras que la cara lateral vemos con mayor claridad la carilla para el peroné o la carilla de articulación con el peroné. El hueso peroné es un hueso delgado pero muy resistente. En la parte superior vamos a ubicar la apófisis estiloides y la cabeza del peroné y en la parte inferior encontramos el maleolo externo que va a formar parte del tobillo del pie articulándose con los huesos del pie. Los huesos del pie están conformados por los huesos del tobillo, los huesos metatarsianos y las falanges. Los huesos del tobillo son en total siete huesos. Primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, el hueso escafoides, astrálago, cuboides y el calcaño. Estos huesos le van a permitir realizar diferentes movimientos al pie, movimientos de rotación, flexión, extensión. También permite el proceso de caminata. Los metatarsianos son cinco huesos que se encuentran ubicados en el dorso del pie. Los metatarsianos y los huesos del tobillo van a conformar el arco plantar. El arco plantar le va a dar estructura, forma, soporte para el movimiento y la caminata del cuerpo o de la persona. Los huesos de los dedos están constituidos por las catorce falanges. En el dedo pulgar encontramos dos falanges, la falange distal y la falange proximal, mientras que en el resto de los dedos encontramos tres falanges, falange distal, falange media y falange proximal. De esta forma, el pie va a tener el soporte suficiente para los movimientos de caminata del cuerpo. El conocimiento de la anatomía humana permite disminuir los riesgos de negligencias, como el que ocurrió con el caso del señor Manuel de 56 años de edad, que por error le amputan la pierna equivocada, una historia clínica mal elaborada que llevó luego a diferentes errores y que fue dándose año tras año. Manuel era diabético, tenía una pierna con gangrena, pero lamentablemente una mala historia y el desconocimiento o equivocación continua hace que le realicen una amputación de la pierna sana, para después de dos años realizarle una segunda amputación, esta vez sí, de la única pierna que le quedaba, la pierna que tenía gangrena. Manuel tiene que aprender a ser independiente, por lo tanto necesita el apoyo de enfermería para aprender a trasladarse o a moverse de un lado a otro. Al término de nuestra clase de esqueleto pendicular, podemos concluir en que el estudio del esqueleto humano permitirá comprender el proceso de locomoción. El conocimiento permitirá disminuir los casos de pacientes inválidos con alto grado de dependencia. de la